Hola, soy Fátima López, actualmente vivo en la Ciudad de México. Soy doctora en Física Médica y dirijo la División de Gestión Tecnológica e Innovación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi función es ayudar a los emprendedores a proteger sus invenciones, a desarrollar la tecnología y a transferirla al mercado. Estudié el programa de maestría y doctorado en la Universidad de Sheffield en Física Médica. Escogí esa universidad porque era la universidad que ofrecía el programa más completo, teórico y práctico de la Física Médica. La mejor experiencia académica que tuve ha sido la libertad con la que pude desarrollar mi proyecto de investigación. Siempre tuve libertad de desarrollarlo en un entorno en donde me sintiera cómoda, discutiendo con mi supervisor las veces que era necesario. Esto para mí al principio fue diferente porque estaba acostumbrada a un método de enseñanza en donde el supervisor está muy cerca del estudiante, diciéndole qué hacer, cómo hacerlo, qué sigue. En el Reino Unido esto no es así. Tienes que ofrecer una solución y te ayuda esta libertad que te dan a pensar de manera diferente. Esto es académicamente una experiencia muy enriquecedora. Lo que hago actualmente es generar y facilitar un ecosistema de innovación para los profesionales del IMSS para proteger y transferir sus invenciones. Esta transferencia significa generar nuevos productos y servicios inexistentes en México. Esta transferencia de productos tiene un gran impacto para México y para el sector salud. Lo más enriquecedor de mi carrera profesional fue haber estudiado en el Reino Unido porque me dio la oportunidad de conocer nuevas formas de abordar los problemas, nuevas formas de generar políticas que favorezcan los ecosistemas de innovación. Esto tiene un gran impacto en México y particularmente los nuevos productos que se generen del IMSS tendrán un impacto en más de 70 millones de personas que son actualmente los derechohabientes del IMSS.